Creo que hemos parado, o por lo menos sacado de algunas tareas estos dos últimos días, finalmente van a entrar en el grupo normal. Creo que no hayan perfectas condiciones y sobre todo con muchísimas ganas que es lo que necesitamos. Esa va en el opción, evidentemente con la mejor audición.